Queso macha, necesitamos un kilo de queso, seis choclos, ocho papas y millas, ají en vaina amarillo, dos cebollas moradas, perejil, guacataya, pimienta, comino, ajo y sal en cantidades necesarias. Listo, con eso estamos. ¡Oh, eso lo va! Bueno, niña Betty, ya tenemos la lista de ingredientes, que es lo primero que tenemos que hacer para cocinar este plato. Es muy rico, delicioso, y vamos a cocinar un queso macha. Mira, aquí está calientito el aceite, ya. Ya. Vamos a echar la cebollita. Fue fuerte, ¿no? Fuerte. Vamos a echar la cebollita. Ya. Aquí voy a agregar... Yo le paso, yo le paso. Por favor. Voy a agregar... Un poquito de sal. Sal. Mira, es que veo que le echan directamente la sal ya a la cebolla. Sí, y vamos a aumentar este un poquito más fuerte. Cuidado, porque el otro hay que hacerse lo más fuerte y lo apague. Ahí está. Ahí estamos. Fuego fuerte, entonces. Sí. Y caramelices de una vez. De una vez. Y aquí también vamos a poner el ajo, pimienta, comino. Ahí está. Ahí está. Ajo que ya está licuadito. El ajo ya está licuado. Siempre para que... Dos dientes más o menos, ¿no? Dos dientes, sí. Fiesta y el ajo. Ajo amarillo. Una vez que ya está caramelizado. Sí, ajo amarillo, vaina, licuado. Vaina tiene que ser. Vaina. Vaina. Vainita, ají amarillo. Pues ya lo sabemos preparar. Le agregamos solamente la vainita. Adentro. Lincuado. Con eso el gigotito va a ser. Un poquito, no mucho, ¿no? Con eso ahí tienen que estar cociendo el gigotito. Así voy a... Como que está seco, aquí hay que poner leche. ¿Leche? Leche. Leche se le pone. Ajá. Leche se pone. Ya, aquí le paso. Ya poquito, ¿no? Porque como está media fría. Sí, un poquito. Nunca, nunca vi leche. Con leche se hace. ¿Sí? Ya. Con leche hay que hacer. Luego, con eso tiene que estar cociendo bien. ¿Cuánto tiempo más o menos lo dejo aquí cocinando? Como una media hora. ¿Media horita? Tiene que cocer bien. Bueno, media hora da tiempo suficiente para que se termine de hervir la papita. Está el ahogadito. Aquí pusimos cebollita. Ahora vamos a poner, recuerda gente. Cebollita picadita. Y los condimentos. Los condimentos de pimienta, colgadito. Y la leche. Ajo, leche y la haba. Y ahora vamos a poner, y las habas, más bastante haba. Ahora vamos a poner queso. Nos ha quedado menos queso porque Grisel es un marquillo. Se llevó menos un plato. Aquí vamos a poner los quesitos cuadraditos. Vamos a echar. Y eso se va a derretir y va a quedar. Sí. Bueno, le voy a picar más quesito porque Grisel se robó un poquito. ¿Ya? 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 Sí. Lo que falta. Eso tiene que derretirse todo y de ahí mezclar nomás. Mezclamos y esperamos. Ahí ya está cocido el choclito y la papa y ya está. ¿Ah, ya? Ya estamos listos. ¿Esperamos que se derrita nomás entonces o lo dejamos ahí? No, un poquito más. Un poquito más. Ya, pero eso es completable con el quesito. Ya, yo voy a complicar este quesito. Unos minutitos nada más se cocinan. Doña Bel, ¿qué días? Ahí está, puede pasar. Todos los días, de lunes a viernes. ¡Gracias!